Que sí queremos ver en este momento. Es al señor Hugo de Cuco. ¿Qué es lo que nos tiene preparado en este momento desde nuestro norte argentino? Por favor, Huito. ¿Qué tiene Huito ahí? Bueno, Tamara y Diego tenemos en este lugar, como les decía, es un lugar muy gauchesco. Ahí en unos minutos vamos a tener una muy rica comida, vamos a comer quesillos. Pero quiero hacer una breve recorrida porque hay muchos artesanos. No vamos a perder tiempo porque nos vamos a ir mostrando un poquito de todo. Aquí está el taller de arte de la profesora Liliana Corrales que está ahí mostrando todo. Vamos a seguir con la cámara porque hay un montón de cosas que quiero que compartan y que vean qué es lo que hay en este rincón del país, en esta zona de Jujuy. Hay mucho arte, fíjense lo que son estas pinturas maravillosas, estos cuadros, estas obras que hacen. Fíjense, hay artesanías, hay todo tipo de obras. Aquí hay, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andan? Mirá, cosas en cuero. Hoy nos han regalado uno de estos llaveros realmente muy lindos. Bueno, fíjense lo que son estos suecos, todos reciclables, me dicen acá. No nos podemos detener, tenemos que seguir porque quiero que vean todo. Fíjense aquí las cosas que hay, las artesanías que hay. ¿Vieron? Esto es para vos, Diego, para poner los anillos que usás. A ver. Mirá, para poner los anillos. Ahí está. Yo no uso anillos. Es para vos, Dito. No, tráiganme algo que lo uses. Bueno, seguimos recorriendo, vamos con todo. Fíjense, aquí hay un montón de cosas. Y nos vamos a acercar a la mesa. Sí, cosas realmente muy lindas, Tamara. Muy, muy lindas. Elija algo para Elia. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, ahora le vamos a mostrar algo para Tamara. Bien. Porque ya me ubiqué en este sector. Perfecto. Y quiero compartir con todos ustedes y con los amigos de todo el país. Porque esta es la capital nacional del quesillo. Y le voy a preguntar a mi amiga, ¿qué es el quesillo? Bueno, el quesillo es un producto artesanal de San Antonio que nos representa a nuestra localidad. Tenemos un festival, todo se hace acá cada año, a fin de año siempre. Y bueno, el quesillo está hecho con la leche. Dura un día el proceso en realidad. No es muy fácil. Claro, ustedes ya lo han hecho, lo han preparado y ahora tenemos para presentarlo. Ahora vamos a presentarlo. Este es el quesillo terminado. A ver, toma uno, mostralo a la cámara cómo es. Fíjense cómo es. Estos son así, de ese tamaño grande siempre así. Este quesillo es así. Esos son dos, ¿no? Siempre se hacen así en la onjita. Esto es un solo quesillo. Juguito, ¿qué significa que se hace con la leche? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo tarda la leche en convertirse? ¿Por qué decís con leche? Con leche de vaca. ¿Cuánto tiempo tarda en convertirse? ¿Cómo es? El quesillo a la mañana comenzamos temprano, a las 8 de la mañana, se corta la leche con cuajo natural, se deja, se saca el suero porque se divide en dos partes la leche después. Se separa el suero de cuajada y se saca el suero. Y se deja con un poquito de suero para que fermente, porque es un proceso de maduración. Por eso lleva bastante tiempo en hacer el quesillo. Claro, esto es leche de vaca. Leche de vaca. Una vez que ya está fermentado todo, la leche, esta cuajada que se formó una masa, se lleva a la cocina una olla con agua y sal y se empieza a cortar en rebanaditas esa masa y se empieza a derretir. El quesillo se forma una masa dura, digamos, bien, una la va uniendo con la espumadera al quesillo dentro de la olla y se lo saca. Esto tiene un proceso de un día, me dijiste. Más o menos un día, a las 8 de la mañana y estamos empezando a hacer quesillo tipo a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, que termina todo el proceso. ¿Y cómo se come? Sí, ¿cómo se come? Se le agrega... Esto lo podés degustar. Ahí nos va a mostrar. Ella le va a estar poniendo algunas cosas, pero antes quiero, cortame un pedacito que quiero probarlo así solo. Eso te iba a preguntar, Huguito. ¿Qué sabor tiene después de tanto esfuerzo, no? Un día entero la gente estará haciendo ese proceso tan artesanal, no? Y además, claro, Tamara, además de eso, esto como se come muy fresco, la durabilidad es poca. Es muy poca, porque no tiene ningún conservante, es toda la duración. Claro. Claro, debe durar muy poco antes de cortarse. Es muy rico, pero lo mejor no es comerlo así. No, muy rico no, no, muy rico no, un poco más de descripción. Estamos acá mirándolo atentamente, muy rico, no me doy cuenta qué sabor tiene. No, es un típico queso, pero ¿por qué iba a decir? Es muy rico, porque realmente como se come, es como nos van a mostrar ahora, ¿sí? Porque así, como lo preparaba, como lo comí, yo no lo come nadie así. No, todo el mundo lo come con algo. Mirá, mirá, porque así como lo... Yo quería probarlo solo para ver cómo era, qué gusto tenía. Claro. Pero la gente lo prepara así, con diferentes maneras. ¿Esto qué es? Esto es miel de caña. Miel de caña, bien dulce, mirá. Mirá. Bien dulce, ahí está. Bien de caña. ¿Te gusta, Colo? ¿Cómo lo ves? Ay, me encanta, riquísimo. Mirá. ¿Qué es algo como agridulce? ¿Termina siendo aguito? No, no, esto es miel de caña, bien dulce y el quesillo tiene sabor a un queso por ahí tradicional. ¿Este que vas a preparar ahora con queso? Por eso preguntaba, la mezcla te da como un agridulce. Una especie de postre vigilante, queso y dulce. Y ahí lo voy a probar, puede ser un postre vigilante, me dicen esto de queso y dulce. Parecido. Una versión norteña. Sí, sí, le ponen nueces también. ¿Agridulce? ¿Agridulce? No, perdón. No, dulce de cayote. Dulce de cayote, que es muy dulce. Es bien dulce, ya lo hemos probado en otro lado, es bien dulce. Y ahora lo vas doblando como pañuelitos. Claro. Mirá. ¿Cuántos de esos hace? ¿Cuántos litros de leche necesitas? Nosotros hoy día estamos haciendo 400 litros de leche que equivalen a 40 kilos de quesillos. Un kilo de quesillos lleva 10 litros de leche. Ah, mirá. Un solo kilo. Mirá, mirá, mirá. ¿Eso qué es? ¿Qué le ponés? Esto es dulce de higo. Dulce de higo. ¿Te gusta, Colo, el dulce de higo? Me fascina. Yo estoy pintado, ¿no? Me gusta mucho. Mucho dulce de higo. Y en casa, únicamente la miel de caña que no hacemos nosotros. El resto se prepara todo en San Antonio. Todo en San Antonio. Bueno, le digo a Buenos Aires que he perdido brevemente el retorno. Si me pueden llamar, así seguimos en contacto. Mientras vamos a ir probando esto, aquí está el quesillo este. Este líquido que se forma en el quesillo, ¿de qué es? Ese líquido es el suero que le queda al quesillo una vez que está cocido. Acá estaba caliente y, bueno, ya se enfrió lo que estamos al aire. Ajá. Ese es un suero que queda. Bueno, ese es suero. ¿Podemos probarlo? Sí. Bueno, a ver, ayúdame. Cortámelo un poquito. Así, primero vamos a probar este que es bien dulce. Todos son dulces en realidad. Todos son dulces en realidad. Sí, todos son muy dulces. Mirá lo que es eso. Vamos a probar este. Pero ponemos un poquito, no me escatimes. ¿Un poquito más? Claro, no me escatimes con el dulcito. Bueno, ahí los estoy escuchando, Diego y Tamara, ¿eh? Ahora sí. A mí no me va a ofrecer nada. No me pregunta, por ejemplo, lo que me gusta. Hay interferencia, Colo. Pero, ¿cómo? Hay interferencia, Colo, me parece. Acabo de decir que recuperó el retorno. Sí, sí, pero la escucho muy bien. Tamara, te escucho perfecto. Sí, sí, yo también te escucho muy bien. Yo te quería decir que sí. Viste que sí, hay algo que no te guste tanto, que si hay algo que a nosotros no nos guste, avísame porque acá también hay gente que le gustaría probar algo. Después vemos si alguna sobra les damos. Mirá lo que es esto, Tamara, mirá, mirá. Esto está pasando de claro oscuro. Esto, ya vamos a hablar fuera del aire, ya vamos a hablar. Uy, Dios, ¿qué estás probando? Ahora voy a probar otro. Dulce de cayote y nuez, ¿no? No, eso me gusta, me gusta a mí ese, Huguito. Mirá. Yo me anoté ahí, ¿eh? Mirá lo que es esto, mirá. Mirá, 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 mirá. ¿A mí? Bien. No, suena delicia. Y claro, te estoy diciendo. Dulce de cayote. No, no, pero vamos. ¿Cuál es el cayote? El cayote es una fruta, ¿verdad? Es una fruta como la sandía, nada más que es blanca por dentro. Es muy, muy dulce, realmente muy rico. ¿Qué es esto que tenemos? Este es dulce de higo. Dulce de higo. Mirá, esto es para Patricia Mosser, nuestra productora, que mirá, se está sonriendo. Mirá, Pati, mirá, mirá lo que es esto. Esto es dulce también, ¿no? También dulce. Ahora viene el mío ahora, ¿no? Viene la dedicatoria para mí. No, no. No, sigue habiendo interferencia. ¿Cómo? Hay problema. Mirá, no sé si se fue, pero yo le quería mandar un saludo a Federico de Lía, que es amigo mío de la infancia. Por ahí ya se fue, pero yo aprovecho para mandarle saludos. Cortá un pedacito ahí. Él también te dio un beso enorme, se tuvo que ir, pero él también te recordó, te mandó un beso enorme para vos también. Nos dice acá, Nico. Iba al jardín de infantes donde mi mamá era más... Y dejó dicho que el de él me lo des a mí, de Cuco. Bueno, vamos a... creo que a Diego lo escucho un poquito. Vamos a cerrar con esto. Mirá lo que es esto. Oh... No. Maravilloso. Me quedo pensando, además de estas variedades de quesillo, ¿le podemos poner algo más? Lo que ustedes deseen. Pueden ponerle otros tipos de dulces, lo que ustedes les gusten. Siempre dulce. ¿Qué le pondrías, Diego? ¿Yo qué le pondría? Ah, ahora te importa. Ahora te importa. Pero a vos te parece... Y siempre te desagarrar. Ahora no quiero. Ahora no quiero. Es una gata flora. ¿Qué está pasando? Ahora la que le ofreces no quiere. Y me ofendí, me ofendí. Sigue. Bueno. Sigue las interferencias. Dulce de leche, dulce de leche. Soluciona todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Maravilloso. Gracias. Volvemos con ustedes a Buenos Aires. Aquí estamos. La estamos pasando realmente muy bien. En un ratito tenemos el gaucho dormido. Tenemos la taba. Despiértelo entonces. Me van a explicar cómo es esto. Despiértelo. Me van a explicar cómo es el tema de mandar... Me dijeron, el que tiene el poncho más grande es el que más guita mueve por abajo. Eso me lo explicaron, así que ahora lo vamos a ver. A ver si es cierto. A ver si es verdad. En un ratito volvemos. Esto es Vivo en Argentina, mis amigos. Estamos en Jujuy. Es un placer. Hacemos compañía. Aquí estamos.